Y el saludo es Ahí mandamos un saludo Para Benito de Jesús Y toda su familia ¡Vamos, vamos, vamos! Y nos vamos a lo tanto A Pablo Vázquez López Hasta allá a la Unión Americana ¡Y échale! ¡Vamos, vamos! Y el saludo es Para Maurilio Amador Y Maurilio Guzmán ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y esto es El H de la Promesa de Oaxaca ¡Vamos! ¡Vamos! Y seguimos enlineando compadre ¡Vamos! Y nos vamos saludando A toda la raza de Guadalupe Tilapa ¡Santa Cruz Tilapa! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, paisanos! ¡Báilele, báilele, 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 Y nos vamos saludando a toda mi gente De Llano Aguacate Y nos vamos saludando a toda mi gente Y nos vamos saludando a toda la raza triki Que se encuentran allá Oaxaca pariente Y nos vamos saludando a toda mi gente Y nos vamos saludando a toda mi gente Y nos vamos saludando a todos los compas que se encuentran allá en Cruz Chiquita Copala Cuyuchi Copala ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!